Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Somate a cuidar la tierra. A partir de ahora, escuchá Acción Verde, el espacio radial de la ONG Nuevo Ambiente. Te invitamos a reflexionar y actuar para preservar al único planeta que tenemos. Buenas tardes Martín, buenas tardes audiencia de FMCops. Una vez más nos encontramos en nuestro microprograma Acción Verde. Ya estamos en los últimos programas de nuestro ciclo. Y hoy estamos charlando con Silvina Romero y Sebastián Nicoluc, que son colaboradores con un proyecto que se presentó hoy en mesa de entrada en el Consejo Deliberante de la Plata sobre el uso de plásticos de un solo uso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Silvina, hola Sebastián. Hola, buenas, ¿cómo les va? Y por supuesto, hola Marcelo, que está siempre con nosotros acá presente. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gustazo, un gustazo realmente que estén en este programa de Acción Verde, que ya, como dijo Maxi, este es el anteúltimo programa. El 9 ya terminamos, Maxi. El 9 vamos a hacer un repaso de toda la actividad que tuvimos durante este 2021. Así que va a ser un programa para guardar y, en todo caso, recordar en otro momento. Pero ahora vamos a lo importante. Y lo importante es que hoy se presentó en el Consejo Deliberante de la Plata una ordenanza tendiente a regular el uso, valga la redundancia, de los plásticos de un solo uso. Y en ese proyecto, en una gestión realmente participativa y que nosotros siempre propiciamos, participó no solamente nuestra ONG a través de Sebastián, que está a cargo de nuestra Mesa de Residuos Sólidos Urbanos, sino otras organizaciones, como en este caso Eco House. Así que los dejo a ustedes, Silvina, Sebastián, para que nos cuenten un poco de qué se trata la iniciativa. Bueno, contarle primero un poco a la gente de qué se trata esto. Esto surge un poco con la convocatoria de Gastón Crespo. Él es el presidente de la Comisión de Ambiente del Consejo Deliberante, que nos convoca a las ONGs ambientales locales para comenzar a trabajar en problemáticas ambientales de la ciudad. Y bueno, en esa primera reunión, a la que asisten casi todas las ONGs que hoy conformamos este trabajo, o que estamos detrás de este trabajo, decidimos empezar con una primera problemática urgente, que era la regulación de plásticos de un solo uso en la ciudad. Apuntando a una prohibición, pero bueno, inicialmente entendemos que esto es un proceso, una transición. Entonces, bueno, hubo que discutir mucho, hubo que trabajar mucho para redactar esa ordenanza, que lo hicimos conjuntamente, en la que han participado todas las partes, digamos, de cada organización. En el medio también definimos que conformaríamos algo llamado Consejo Ambiental Platense, entre todas las organizaciones. Que bueno, este Consejo pretende, por supuesto, seguir trabajando conjuntamente en otras problemáticas también, y en esta, que nos va a llevar bastante tiempo. Así que bueno, un poco de eso se trata, y venimos reuniéndonos semanalmente con Gastón Crespo, que es el presidente, no sé si mencioné antes su nombre, y bueno, en eso va. Y esto va a ir acompañando de una campaña, que esa le dejo a Sebas para que meta un bocado y cuente. No, bueno, la parte legislativa es importante, pero también, y esto lo hablamos siempre en las reuniones que hemos tenido ahí en el Consejo, que la parte de concientización y de educación es fundamental. Si no sabemos, si no podemos visibilizar qué es el plástico, un solo uso que nosotros queremos regular con la ordenanza, o que van a regular, mejor dicho, los concejales, me parece que estamos berrándole. O sea, primero, bueno, focalizar a través de las campañas, que básicamente el nombre es La Plata No Descarta, y lo que hacemos es visibilizar cuáles son los plásticos, qué se regula, va a haber mucha información, ya tenemos redes sociales. Aprovechamos a decirlos, arroba La Plata No Descarta. Exactamente, tenemos Facebook e Instagram, así que nos siguen como La Plata No Descarta, y básicamente lo que vamos a hacer es subir información, obviamente, de la ordenanza, información referida a los plásticos, cómo se tienen que gestionar, o sea, cuestiones muy, como el ABC del reciclado, porque uno a veces cuando habla de reciclado parece que es como una entelequia, que es como, ¿cómo hago para hacerlo? Y la verdad que nosotros lo que queremos hacer es proponer, trabajar sobre estos plásticos y que sea fácil de reciclar o de recuperar o de valorizar. Que sea fácil, que sea visible, porque me parece que es fundamental. Si no, si para la gente o para el vecino platense no es fácil reciclar, se complica. Por más que tengas legislación, por más que tengas campaña, o la campaña tal vez no aborde de manera sencilla la terminología que hay que usar, entonces a veces se complica. Así que bueno, nosotros apuntamos, ya te digo, con la ordenanza que presentamos hoy a la mañana en el Consejo Liberante, me parece que es un gran paso y seguramente se trate de acá en adelante y como dice la rusa, es mucho laburo porque ahí vos en la ordenanza tenés obviamente regulaciones que tienen que ver con financiamiento, tiene que ver con cuánto, cuándo empieza a prohibirse, tenemos que hacer reuniones con cámaras de comercio, o sea, tenemos un trabajo grande y los concejales obviamente tienen un trabajo más grande aún porque son los que van a aprobar o no, o ajustar la ordenanza que nosotros proponemos. Impresionante. Les agradezco la explicación sobre la ordenanza. Y les hago una pregunta concreta. En este caso voy a designar a alguien para contestarla porque si no se me pisan. Silvina. ¿Por qué tenemos que regular el uso de los plásticos de un solo uso? Bueno, es importante regularlos porque justamente esto que estaba comentando Sebastián, no se reciclan, mayormente no se reciclan los residuos en general, y el problema con los plásticos de un solo uso es que son muy contaminantes. Y lamentablemente el destino final para todos estos plásticos de un solo uso suele ser el mar. Y el mar es en este momento un mar de plástico. Tenemos islas de plástico en los océanos. Entonces entender el impacto que esto tiene a nivel ambiental, sobre todo para la biodiversidad que allí vive, digamos, en el mar. Y entendiendo que también muchas poblaciones humanas se alimentan de productos del mar, digo, el problema lo tenemos todos. Porque estos plásticos, al no degradarse, al no desaparecer, se convierten en los famosos microplásticos. Y esto es lo que después vamos a incorporar en nuestro alimento. En la cadena, ¿no? Y lo agravante de que sea este microplástico es que, por supuesto, como hay una cadena también de alimentación en el agua, digo, viene el zooplánton, atrás viene el pez, atrás viene este otro y así, hasta llegar al pedador tope que tiene una cantidad de plástico encima. ¿Me explico? Entonces, bueno, no me quiero meter mucho en la biología, pero va un poco por ahí la cosa. Nosotros somos casi lo último de la cadena que se va a comer al pez, que ya se come un montón de microplásticos. Entonces incorporamos ese microplástico en nuestro organismo y eso claramente daña nuestra salud. Y eso es una sola cosa. La ingesta es una sola problemática. Después hablemos de los tóxicos que liberan los plásticos y, bueno, el impacto que tiene eso a nivel gaseoso. Bueno, se puede, digamos, seguir explayando en todo el impacto que puede tener el plástico en el ambiente. Pero el problema es este, no se reciclan. Entonces, si no se reciclan, ¿y por qué no se reciclan? Voy a mandar un poquito más. ¿Por qué no se reciclan? Porque son plásticos mezclas, generalmente. Entonces, si no tienen el triangulito que dice PET, por ejemplo, si tienen el 1 o el 2, los números que determinan qué tipo de plástico es, es muy difícil que ese plástico se pueda reciclar. Hoy en día, en la ciudad de La Plata, hay dos proyectos que recopilan botellas o plásticos de un solo uso para su reciclaje. Pero realmente, ¿cuánta parte de la población se dedica a separar plásticos de un solo uso y a tomarse el trabajo de llevarlo a estos puntos de acopio? Muy poca. Entonces, falta educación un poco por ese lado, digamos, de que si lo vamos a consumir, nos aceptemos de que eso entre en un círculo de reciclado. Y por otro lado, evitarlo, porque el mejor plástico es el que no se genera, dicen. Y realmente es un poco esto a lo que apuntamos. A no elegir plásticos de un solo uso como una opción, tanto para el comerciante que lo entrega, como para el consumidor que lo recibe. Un tema que ahí me quedó pendiente, que Sebastián lo tocó por encima, la ordenanza también contempla concientización y educación ambiental. Porque la verdad que nos pasa muchas veces que vas a un restaurante y el mozo te dice, ay no, bombilla no te puedo dar, porque en realidad ahora no lo dejo. No hay una concientización donde el tipo hasta se siente culposo de no poder tener bombilla, y el usuario también a veces reclama eso. Entonces está bueno que no solamente venga la prohibición o la regulación, sino también la concientización ciudadana en general, ¿no? Incluso, perdón, ahí meto un bocado, incluso alternativas. O sea, yo está bien, no te doy esto, pero tengo esto a cambio. Y obviamente la ordenanza trabaja sobre la posibilidad de, por ejemplo, reconversión de la industria o de fabricantes, incluso de comerciantes, de poder, si querés, meter al circuito comercial productos más sustentables o que puedan tener, como dice la rusa, o se puedan reciclar y tengan un camino claro de reciclaje, o, por ejemplo, ahora hay productos compostables, hay productos biodegradables que están probados, obviamente que la materia prima viene de afuera porque nosotros aún hay un par de proyectos dando vuelta que tienen que ver con fabricar el insumo para hacer una bolsa de polietileno. Hoy vos tenés, ¿cómo se llama técnicamente? Bueno, el pileto, lo que se usa para hacer la bolsa, hoy hay productos que son compostables, obviamente en condiciones puntuales y específicas. Pero la idea es que la ordenanza no solamente, primero regula, después prohíbe, pero también brinda alternativas. Esto no es, bueno, vamos a sacar todos los plásticos. Perdón, meto un bocado yo ahora respecto de esto que estás mencionando. No solo eso, sino que la ordenanza propone la creación de un registro de productores alternativos al plástico. Esto es maravilloso porque justamente de ese registro se pueden valer los comerciantes locales para la compra de los insumos que requiera en su comercio. Y bueno, nada, nos parece uno de los puntos clave, ¿no? Esto de tener en un mismo lugar reunidos todos los emprendedores y productores de alternativas al plástico donde yo lo uso. Así que eso está previsto, Maxi, también para que no suceda esto que decís, ¿no? Bueno, me dicen que no, pero no hay otra opción. O me dicen que no, pero ni siquiera saben por qué no. Parece como algo caprichoso. No, bueno, la idea, justamente como arrancó diciendo Seba, es que nosotros presentamos esta ordenanza hoy, pero atrás tenemos un laburo, o sea, no, atrás no, de ahora en adelante tenemos un laburo enorme, que es esta campaña que lanzamos en redes sociales y de las cuales también tenemos previsto armar actividades presenciales en puntos clave del centro de la ciudad o, digamos, sí, sí, como puntos comerciales de la ciudad, ¿no? Porque, bueno, es muy necesario acompañar la parte de la legislación con información, y por supuesto también prevé la ordenanza programas educativos a nivel escuela, a nivel universidades, como que ahí está todo previsto, digamos, la parte del acompañamiento a la ordenanza, porque si no queda, como pasó ya en la ciudad de La Plata, con la ordenanza de las bolsas de plástico, que se medio, que se cumplió al principio, y después se relajaron todos, y acá estamos, ¿no? En una circunstancia en la que cualquier comercio te entrega a la bolsa casi que de prepo, aunque no quieras. Era cierto, era cierto, y lo estamos corroborando de que hablaban mucho los dos. Pero de todas maneras, de todas maneras nos queda la expectativa de que en el año entrante podamos volver a repetir el programa con ustedes, y nos cuenten la evolución del proyecto de ordenanza dentro del Consejo, y en caso de ser sancionado, cómo se está cumpliendo, y bueno, y nos cuenten un poco de toda esta campaña que están haciendo. Como siempre decimos, e incluso ratificamos en nuestra última agenda ambiental, existen dos problemas importantes. Uno es la falta de perspectiva ambiental de los funcionarios en relación con determinadas cuestiones, y la segunda, la falta de cumplimiento de la ley. Vos lo marcabas recién, en la Municipalidad de La Plata hay una ordenanza que prohíbe el uso de bolsas plásticas, y esa ordenanza no se cumple. O sea, la ley está y no se pone en funcionamiento. Y lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires, que, por ejemplo, la ley 13.868, tiene su artículo 5, y nosotros lo hemos denunciado muchísimas veces, justamente pone a cargo del Estado la idea de capacitar, la idea de concientizar, y sin embargo, esa ley, que data del año 1999, me parece, sí, más o menos debe ser esa fecha, no, 2009, perdón, jamás se puso en funcionamiento. Eso es terrible, y es terrible, y a la par patentiza el trabajo que ustedes están haciendo, y que nosotros desde acá, desde esta ONG, alentamos. La participación ciudadana en las cuestiones ambientales, para nosotros es fundamental el compromiso de la ciudadanía, no solo en estas gestiones locales, y no solo exigiendo al Estado que cumpla con su obligación, a los funcionarios que están de turno, sino también marcando nuestras posiciones a nivel global. Pero para cerrar el programa, porque ya se nos están yendo los 15 minutos, lo voy a dejar a Maxi, quien es autor de una frase que siempre recordamos en este programa, y que dice que el plástico dura más que el amor eterno. Así que te cedo la palabra, poeta, poeta Maxi. La leí en algún lado seguramente, yo nunca escribo nada. No, muchas gracias por la presencia, y por supuesto que hay que dar un seguimiento a esto, cuenten con nuestro medio, para difundirlo, la verdad que todo este tipo de cuestiones tienen que tener consenso social, y comprensión, porque la verdad es que nosotros mismos somos los que tenemos que exigir una vida mejor, para nosotros y para nuestros hijos, así que muchas gracias por haberse tomado su tiempo y aclararnos un montón de dudas. Les paso el último chivo, entren en La Plata No Descarta, en Instagram, que está también el link de Change para apoyar con una firma la petición de que se apruebe la ordenanza que presentamos. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves donde vamos a ver el último programa de Acción Verde. Acción Verde te espera en un próximo encuentro para seguir con los desafíos de la agenda ambiental actual. Es el momento, es ahora. Buscanos como Nuevo Ambiente en Facebook, Twitter, Instagram y en la web.